¡Hola! ¡Hola chicos! Pues mirad, este hércules para que todavía no lo conozca. Y bueno, os cuento. Este vídeo es completamente improvisado porque estaba recogiendo, de hecho vais a ver que llevo el mismo maquillaje que en otro vídeo. Pero, adiós. Pero de hecho voy ya con el píjamo y todo. Pero, me ha llegado un paquete que esperaba para dentro de dos semanas y me ha venido hoy. Y he dicho, oye, ¿y si os lo enseño? Yo hago así ruiditos de plástico y tal, que nunca he hecho. Así que, perdóname las pintas y todo. Pero, vamos a abrir paquetes de ese ahí. Vale, bueno. Como tengo el micrófono un poco lejos, porque estoy en la esquina de la cama. Voy a hablar en soft spoken, ¿vale? Para que me escuchéis lo mejor posible. Hércules está aquí, que no sé qué hace. ¿A qué esperas? No sé. Pues eso, vamos a abrirlo. Vale, creo que voy a abrirlo mejor con las tijeras. Porque si no, va a sonar muy fuerte. Yo también me cogio las tijeras para cortar el pescado y no funciona así. A ver. Ah, sí, lo he hecho bien. Bueno, aquí está todo. La verdad que pedí como unas trece cosas, creo, o algo así. Pues vamos a ir sacando. Bien, un plástico. Un papel. Ah, para devolver. No creo que devuelvan nada. Bueno. Lo primero que he visto son, perdón, mi emoción. Estos aritos. Vale. Vale. Que son para ponerlos aquí arriba. Son súper bonitos. A ver, así que los veáis mejor. Tienen varios colores. Y me parecen, a ver. Y me parecen súper bonitos. Ese ruido que estáis escuchando ese Hércules bajando las escaleras de mi habitación. Por si os interesa me parecen algo, si queréis. Bueno, yo lo voy a poner. Voy a poner aquí abajo el precio. Y abajo dejaré el link, ¿vale? Que a mí nadie me patrocina de nada, ¿eh? Pero soy así de buena persona. Pero vamos, que si quieres pagarme, no pasa nada, ¿eh? Lo voy a decir que no. Bueno. Lo siguiente que sale es esto, ¿vale? Que no vais a entender nada porque está apachurrado. Así que voy a abrirlo. Porque yo también quiero verlo. Ah, vale. Es que va suelto. No es que esté apachurrado. Yo no. Vale. Vale. Es así. Son dos estrellitas y se cuelgan las dos así. Yo tengo nomás los dos agujeros. Y va a quedar súper bonito. Me parece súper, súper cute. Bueno. La verdad que vas a ver que todo lo que me he pedido es bisutería porque me encanta. Me encanta. Ay, qué bonito, por favor. Yo que soy mielo, Laila. Porque soy del sur. No he comprado estos. A ver si se enfoca. Son una flor con un aro en forma de corazón. Esto es en verano cuando estoy morena. Un poco morena. Pues queda muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Como vosotros. Lo siguiente que me ha salido es esto. Que no me acuerdo qué es. Ah, vale. Es un collar con una luna. Es el típico que queda como hasta aquí, como este. Y luego de aquí sale uno con una luna hasta aquí. Por cierto, mi camiseta es nueva. Súper cute. Tienes ganas de bailarme aquí una samba. Bueno. Lo siguiente. Son estos. A ver. Un momento. Son estos de aquí. Que como son blancos. A ver. Llevan una perlita arriba. Y aquí una bolita de pelo. Me parecen súper bonitos. De hecho, voy a sacarlos. Son súper bonitos. Son estos. Ahora. Qué cosa más bonita. Mira. Es que esto queda súper bonito. Porque además como soy orena. Pues queda muy, muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Estoy muy contenta. cuando me llegan las cosas antes de lo que esperaba es como esto es una fiesta bueno miro para acá porque tengo el ordenador aquí con, me salen las rayitas del sonido y miro para que no sea todo muy alto bueno, lo siguiente que me sale es es un macro collar que compré, de estos que van como 4 en 1, 3 en 1 una luna, el mundo las estrellas me voy a dejar por aquí las fotos pues así que es solitarlo estos me gustan un montón porque quedan super bonitos y creo recordar que he comprado en plateado y en dorado vale pues seguimos un papel y ay desde tenía muchas ganas este voy a abrirlo vale porque no lo vais a ver si no lo abro es este de aquí vale esto se queda como en toda esta parte bueno si hay una oreja yo también parezco tonto y este de aquí es que me lo quiero hacer pero me lo quiero hacer aquí dentro porque me gusta mucho también se puede poner aquí fuera o sea aquí arriba pero yo me lo voy a poner me lo quiero hacer aquí dentro aquí vuelve es que como las escaleras son de parqué se escuchan mucho sus patitas por la noche el sube y baja mucho y estoy durmiendo y tengo así un sonido de fondo así toda la noche lo siguiente es otro collar os lo voy a enseñar también es muy parecido al interior enfoca tiene el mundo pero tiene circulitos en medio de estrellas es muy parecido el siguiente no lo puedo enseñar porque que bonito porque forma parte del regalo de una persona y esa persona me ve y no quiero que lo vea el siguiente ay dios mío el siguiente son estos por favor enfócate a ver estos tengo que sacarlos porque son los ya me parece precioso la luna yo es que soy una amante de la luna desde que era muy pequeña me obsesiona la luna y de hecho tengo una roqueta que se llama luna a la que adoro amo y de todo seguimos para que bonitos me cago en todo perdón está saliendo mi yo mi yo real estos son una locura o sea estos estoy no voy a llorar por educación pero me cago en todo no me digáis que esto para verano no es de locos alucino bendita sea la madre y el padre que parieron a la señora que tuvo la imaginación para esta creación y al señor o señora de Sein que la cogió y puso en venta los pendientes te amo yo voy sacando los pendientes y en mi mente ya voy creando los outfits que me voy a ir poniendo con esos pendientes ay que monada mirad estos me parecen súper bonitos así que es verdad que pensaba que iban a ser un poquito más grandes pero bueno me gustan I like it uff me caso estos es que no se ven vale os lo voy a abrir para que los veáis estos son bajo mi punto de vista muy elegantes muy elegantes coño ah vale son tal que así son dorados aunque ahí se ven como plata pero son dorados y y me gustan mucho a mi es que cuanto más grande sea el pendiente más me gusta como me queda los pequeñitos no me gustan tanto como me quedan a mi es que no me gustan que me encantan pero me veo mejor con cosas más grandes a ver aquí coño pues esto no sé qué es esto parece que parece de no sé voy a sacarlo aquí y estos se quedan súper chulos parece un alquinchí en la calle pero a este se me gustan a este un alquinchí y ¿ alt� se me gustan ah Pedí estas brochas. Voy a sacarlas. ¿Por qué las pedí? Bueno, primero porque me autoengañé, como todo, diciendo que me hacía falta. Luego, porque estaban muy baraticas de precio. Y tercero porque son para morirse. Son para los ojos. Voy a coger esto. Y os hará. No me digáis que no lo agradecéis que les haya comprado. Esto es para todo. Vale. Creo que ya. Sí. Y me queda un pantalón. Aquí os lo voy a enseñar. Es negro básico normal. Joder, huele rarísimo. No me gusta nada. Del fondo. Del fondo. Es un negro. Es de campana. Así como para salir, para arreglarse, para el trabajo. Y es así súper ancho. Es súper súper ancho y muy cómodo. La verdad. Así que nada, estoy súper contenta. Estoy súper contenta. Porque me ha llegado con mucha antelación. Y eso me gusta mucho. Así que desde aquí os mando un montón de besos. Como siempre, decidme abajo en los comentarios qué es lo que más os ha gustado. Y lo que menos también. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y por cierto, si os ha gustado este tipo de vídeos, pues me lo deis en los comentarios. Y pues hago más porque yo, pues, soy un poco adicta a las compras. Os quiero. Chao.